Jorge Bolaños, Johnny y Mau en Barranquilla Ya te conseguí, ya eres mi novia, no importa que sufra y que diga la gente Ya te conseguí, ya tú eres mía, a muchos les duele pero estoy alegre Me critican por ser como soy y yo soy como soy y por ser lo que soy es que te gusto a ti Si yo fuera como ellos quisieran tal vez nunca fuera el hombre que hiciera tu vida feliz ¿Quién dijo que un hombre humilde no puede llevarse a la más bonita? El dinero nada tiene que ver con el corazón Que sufra el que quiera sufrir, el que quiera llorar, el que llore Pero no podrán acabar, no podrán terminar estos amores Aunque digan que soy como soy y yo soy como soy y por ser lo que soy es que te gusto a ti Si yo fuera como ellos quisieran tal vez nunca fuera el hombre que hiciera tu vida feliz Lisset, Álvaro, Weyter y Samuel Luna, los hijitos de Gillo Y un cariñito para Semáforo y el chula en Medellín Deysi Hernández, Martano, la diferencia Roddy Murillo, en Barranquilla, Galeño de Mamá Javier Racutín, Rosita y Alfoncito Gómez, amigos Yo soy el muchacho que te amaba pero para mí tú eras inalcanzable Porque era imposible que miraras al del carro viejo pero te montaste Me critican por ser como soy y yo soy como soy y por ser lo que soy es que te gusto a ti Si yo fuera como ellos quisieran tal vez nunca fuera el hombre que hiciera tu vida feliz ¿Quién dijo que un hijo tuyo conmigo no puede salir bonito? Lo que salga de tu vientre lindo y bonito será Que sufren, que quieran sufrir, que quieran llorar, que lloré Pero no podrán acabar, no podrán terminar estos amores Aunque digan que soy como soy y yo soy como soy y por ser lo que soy es que te gusto a ti Si yo fuera como ellos quisieran tal vez nunca fuera el hombre que hiciera tu vida feliz Diego Rivera, Iván Merrano y Carlos Armando González ¿Quién dijo?